Ven para darte miel de la que brota en mi flor Tengo tanta como luz, tiene la luna y el sol Tienes la luna y el sol Mis ojos te dicen mira, en mi alma hay un vergel Mi pecho te llama y dice ven para darte miel Ven para darte miel Corazón no te me canses de sentir por el amor Que tengo una pasión pura de la que brota en mi flor De la que brota en mi flor Para que seguir huyendo si el amor no es una cruz Tengo dichas para darte, tengo tantas como luz Tengo tantas como luz Acércate vida mía, que te espera un mar de amor Tengo tanto como vida, tiene la luna y el sol Tiene la luna y el sol Para ti prenda querida, una corona en laure Ven a tomar de dulzura, ven para darte miel Ven para darte miel Ven para darte miel